¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahora chula queremos! ¡Deja que venga! ¡Deja que venga! Se escucha un precandidato y Morena es el partido Es la esperanza señores de nuestro México lindo Me lo dice el corazón y aunque apenas soy un niño Cambiará la situación de nuestro pueblo querido Ya los veces han ganado y no lo dejan llegar O si se pasa mafiados que lo han logrado bloquear Pero hoy en 2018 no nos vamos a dejar Manuel López Obrador, él es el que va a ganar Hoy te brindamos apoyo con coraje y con valor AMLO es el precandidato, sabemos que es el mejor Porque es honrado y honesto, también muy trabajador Ya demostró lo que vale cuando fue gobernador Los partidos principales hoy andan muy preocupados Porque arrojan las encuestas en todos y todos los estados Morena anda muy arriba, por mucho los ha arrasado Y no los van a robar como el sexenio pasado En México se produce plátano, limón y pera Tenemos bastantes minas en donde el oro prospera La manzana y el ganado abunda en nuestras fronteras También hay minas de plata y petróleo en nuestras tierras Productos de exportación hay en el país entero Con un gobierno decente no existirían los braceros Esos que arriesgan su vida brincando muros de acero Y muchos ahí se mueren por irse a buscar dinero Hay un avión elegante que anda por el mundo entero Para uso del presidente cuando anda en el extranjero Pero en mi México lindo hace más falta el dinero Pasando las elecciones ya lo vamos a vender Y utilizar los recursos tal y como deben ser Pa' ayudar a nuestra gente y no falte que comer No más queriendo y deseando que nos gobernaran bien Comentando entre nosotros es mejor ya sabes quién Pero en estas elecciones hay que hacérselo saber Hay que apoyar en las urnas todos por Andrés Manuel ¡Sí, señor!